Hola, soy Manu y bienvenidos a Éxito con Educación Financiera. Me ayudaría mucho que te suscribas al canal y le des a la campanita para recibir una notificación cuando se publiquen más vídeos. El Fondo Monetario Internacional publicó recientemente su informe de perspectivas de la economía mundial. En este documento contiene un interesante análisis de la situación actual y de la perspectiva a futuro de la economía internacional. La coyuntura económica es crítica porque la guerra entre Rusia y Ucrania ha generado dificultades económicas que se añaden a una delicada recuperación pospandémica, con importantes retos como lo son una creciente inflación, una elevada deuda pública y altos niveles de desempleo en todos los países. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y como es normal en una economía globalizada, la guerra en Ucrania afecta a la economía mundial a través de los mercados de materias primas, del comercio internacional y de canales financieros. Por un lado, la guerra está afectando negativamente el crecimiento económico, haciendo que las economías de todo el mundo bajen sus previsiones. Y por otro, está generando presiones inflacionarias a través de mayores precios de energía y alimentos, lo que condena a los ciudadanos de cada país y en especial a las personas más vulnerables. En lo referente al crecimiento económico, el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento del 3,6 para la economía mundial en 2022 y posiblemente sus previsiones vayan bajando, cada vez vayan siendo menores. Este pronóstico es 0,8 puntos porcentuales menor que la misma situación tenía en enero de este año, pero seguramente tienda a bajarlo otra vez a lo largo de este año y lo irá bajando progresivamente, porque ninguna economía está como para poder mejorar y mucho menos si la guerra de Ucrania con Rusia se enquista, se queda estancada y se alarga en el tiempo. Es importante destacar que hay mucha incertidumbre con respecto al desempeño futuro de la economía mundial y la mayoría de los riesgos son negativos. Por lo tanto, todo irá a peor. No hay un horizonte de esperanza. No hay nada que nos indique que vayamos a mejorar. Todo irá a peor. Los pronósticos del Fondo Monetario Internacional asumen que la guerra seguirá estando en Ucrania, que no habrá más sanciones económicas para Rusia relacionadas con el sector energético, lo que hará que las economías alrededor de Rusia como Alemania, Polonia, Francia, Hungría tengan dificultades energéticas y que los efectos económicos y de salud relacionados con la pandemia continuarán. El panorama que nos viene es desolador, viendo cómo aumenta día a día el déficit de cada país. Por lo tanto, no hay forma de asegurar que estas condiciones se darán en el futuro y podrían implicar un menor crecimiento en todos los países del mundo. Está claro que el balance de riesgos para la inflación es negativo en el sentido de que hay varios factores que pudieran impactar en mayores precios. El Fondo Monetario Internacional llama la atención acerca de la dificultad que enfrentarán las autoridades económicas de muchas economías para poder equilibrarlas. Es casi imposible para muchos países poder equilibrarlas. Las políticas encaminadas al control de la inflación pueden afectar negativamente a la recuperación del crecimiento pospandemia. En España eso no pasará. Aquí, como en Argentina o en otros muchos países, se gasta lo que no se tiene. Y también la pandemia ha implicado un aumento del gasto público en diversos países para aminorar la caída de la actividad económica y ayudar a los más necesitados a pasar por una coyuntura de menores ingresos y mayor desempleo. Llegado a este punto, acuérdate de darle a la campanita para recibir una notificación y déjame un comentario positivo para poder ayudarme a mejorar un poco en YouTube. Me ayudarías mucho. El panorama de futuro es desolador, una inflación descontrolada y un crecimiento mínimo, cerca de la estanflación y con una posible recesión, aunque algunos países como Estados Unidos dicen que en su país no habrá recesión. Al final eso está por ver. Hay que reconstruir un balance fiscal con un superávit o un menor déficit en muchos países, pero necesita equilibrarse con la seguridad de apoyar a los necesitados mientras las economías se recuperan del impacto económico de la pandemia. Aunque será muy difícil, yo digo que imposible, porque ningún gobierno está pensando ahora en recuperar su país intentando gastar menos. Todos están viendo quién le puede dar más dinero para gastar aún más. El Fondo Monetario Internacional espera un crecimiento del 1,8 en 2022. Este pronóstico es 0,8 puntos porcentuales menor al de enero de este año. Estoy convencido que durante este año se recortará el crecimiento. Me extrañaría mucho que se mantuviera este crecimiento a nivel mundial. Los especialistas esperan un promedio de un crecimiento de 1,76 para el 2022 cuando en enero esperaban una expansión del 2,3. El crecimiento que se esperaba es insuficiente y la inflación es muy elevada en todos los países. Desafortunadamente, la situación económica mundial es más desfavorable hoy de lo que podría preverse al inicio de año. Por lo tanto, este crecimiento mundial irá descendiendo. Tendrán que ir corrigiendo sus pronósticos. El panorama internacional implica el doble problema de mayor inflación y menor crecimiento, lo que hace particularmente complicada la respuesta de la política económica en diversas economías, en muchas economías, en muchos países. Así que amigos, os recomiendo mirar bien vuestra economía, que hagáis los ajustes que tengáis que hacer. Mantener el trabajo e intentar buscar alguna nueva fuente de ingresos que os pueda ayudar a mejorar vosotros y a vuestra familia. Aprender siempre y mejorar siempre. No dejes tu futuro en manos del Estado, porque los Estados nos arruinan. Porque el Estado nunca mirará por ti. Lucha por ser cada día mejor y tener un buen futuro. Debajo en la descripción os dejo unos cuantos enlaces a los libros que considero importantes sobre educación financiera. Aprende sobre educación financiera y haz que tus hijos también aprendan su futuro. Depende de la educación financiera y el tuyo también. Un saludo a todos y os deseo un maravilloso día y que todos vuestros propósitos se cumplan en la vida.